Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Daules y ya tenemos el nuevo código, ya sabéis, día siguiente, nuevo código Antes de ir a por el código, os habéis fijado los murcielaguillos que tengo por detrás, os habéis fijado que había por ahí como chirrían Una cosa increíble esto, mañana día 29, que esto es lo importante que iba a decir ahora, mañana día 29 va a haber unas nuevas cacerías destinadas a pequeñas visiones concretas para nosotros, la dificultad de estas cacerías van a depender un poco de vuestro nivel Van a estar adaptadas a vuestro nivel, dicho esto, simplemente para que lo sepáis, para todos los que me habéis preguntado Oye, estos códigos de que son, para que sirven, recordad que estos códigos son simplemente pistas para saber donde pueden estar los portales dentro de las propias cacerías El killshot lo da seguro, el scam por lo visto también lo da seguro Y ahora vamos a ver el nuevo código, porque no estoy aquí arriba solo por ver los murcielagos, sino porque aquí arriba del todo tenemos uno de los nuevos códigos Que nos han puesto aquí al lado de la cabra, la montesa, ahí lo tenemos, ¿vale? Código insólito, bueno y tenemos ahí un pedazo de código que ya he traducido, esta vez lo he traducido antes de tiempo Y dice así Centinelas de madera seca de la sequía, ramificándose en un cielo cruel que protege el vacío que no tiene miedo a la protección Bueno, pues, a ver, son pistas para llegar a encontrar estos sitios, ¿no? Donde pueden salir los portales, donde pueden salir ahora y demás Yo creo que están saliendo tanto en los sitios anteriores de las pistas como en los nuevos A ver, yo lo único que veo aquí leyendo el tema de... A ver, centinelas de madera, de madera seca y demás Yo creo que queda bastante claro, ¿no? O sea, es decir, tú te vienes aquí... Si no se me queda pillado, ¿sabes? Si no se me queda pillado, pues no nos vamos a ningún lado Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy Pero, ¿por qué? Ahora ¡Ja! ¡Qué susto! Por un momento he paniqueado ahí, por un momento Bueno, si te vas a patrulla tienes a, evidentemente, los tipo terra, ¿no? Como pues el scan y demás, como ya os he dicho Tenéis los neutrales con el killshot Y yo creo que, bien, cualquier patrulla terra en esta ocasión Está hablando de madera seca, ramificaciones Yo creo que está hablando todo de zonas verdes Incluso al decir madera seca, ramificaciones Me da a mí la sensación de lo que se refiere a la escalada terra ¿Vale? Que lo que viene a ser el agarus Pues es una planta, ramificaciones, es un tronco y toda esa historia ¿Vale? Y no tiene miedo a la protección Tío, sin miedo, ¿qué pasa? Tiene miedo, punto Pues ya está ¿Vale? Son frases que yo las entiendo así Y cada uno puede darle la opinión que quiera Porque no hay una ciencia exacta ni te lo explica Así que dicho esto, ya sabéis dónde está la siguiente marca Recordar mañana, día 29, se vienen misiones nuevas En las cuales, pues bueno, mañana nos enteraremos muy bien de qué va Y yo creo que ahora mismo no hay mucho más que contar, ¿no? Así que nada, pues ya está Me despido Adiós, mañana más ¡Chao!